En las escuelas del territorio se ultiman los detalles para estar listos el 15 de noviembre en el reinicio del curso escolar. Esta escuela está hoy, como además de media alumna, tratando de garantizar un buen reinicio presencial. Es decir, que todos nuestros muchachos van a estar presencialmente atendidos y no tenemos ninguna, diría, situación con fuerza docente. No tenemos ninguna situación con problemas, digamos, de situaciones graves de que nuestros muchachos no van a recibir la docencia contra ellos. Tendremos que hacer una escuela distinta, unos profesores con mentalidades distintas, porque realmente no vamos a ir al mismo escenario. Ya nos encontramos listos para este reinicio. La escuela ha tomado estrategias para comenzar un reinicio del curso escolar con éxito. Ya se realizaron las reuniones de educación familiar, donde se orientaron a los padres sobre cómo va a reiniciar el curso escolar, las medidas higiénicas que deben de aplicarse con los niños. En la ocasión, además de libros, libretas y lápices, se deberá emplear el nasobuco. Se limpiarán las superficies y se instalarán pasos podálicos como principales barreras de contención ante el nuevo coronavirus. Humberto Arzuaga, en directo.